el 14 de abril. Adelante Arno. Bueno, buenos días compañeros. Efectivamente nos encontramos en la Basílica de Suyapa. En este momento preside la misa el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez. En este momento su homilía, que la escuchemos a continuación. La desorientación, el sinsentido en la vida. El Evangelio de hoy describe con detalles los sentimientos de los discípulos ante la presencia del Resucitado. Los presenta llenos de miedo por la sorpresa. Afirma que creían ver un fantasma. Así estaban los discípulos al hacer la experiencia interior de la presencia del Resucitado. El miedo, la falta de confianza. Y con el miedo, la soledad, la tristeza y también la duda. El Señor le dice, ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miedos, dudas, desconcierto. Es todo lo que se apodera de ellos. Es lo que se refleja. El estado de ánimo de aquellos discípulos cuando Jesús se presentó en medio y le dijo, paz con ustedes. ¿Cómo les hacía falta esa paz? ¿Y cómo nos hace falta a nosotros esa paz? Ahora, que lo que parece que hay en el mundo es una tercera guerra mundial por sectores. Paz, Señor Jesús. Nosotros estamos muchas veces condicionados por las dudas, los miedos, las inseguridades. Es lo que muchas personas viven hoy. Dudan de todo. Dudan de, no se fían de nada ni de nadie. Todo tiene que pasar por el colador de las sospechas. El regalo de la Pascua es pasar de la duda a la confianza. El evangelio de este domingo insiste con fuerza en la realidad del resucitado que se presenta en medio de los discípulos. El miedo les hacía creer que Jesús resucitado era un fantasma. El miedo desploma, deforma siempre a la realidad. San Lucas quiere mostrar lo que significa la resurrección de Jesús. Como sabemos, el evangelio de San Lucas está dirigido a los griegos. Y esos podrían imaginar que el resucitado era un fantasma, que el alma se había separado. Parte de la homilía del carnal Oscar Andrés Rodríguez esta mañana desde la Basílica de Suyapa, en donde se encuentra abarrotada de feligreses, recibiendo la palabra del Señor. Las imágenes son de William González. Yo regreso con ustedes al estudio principal. Buenos días.